La propuesta para estas vacaciones de verano son diferentes talleres para los chicos entre 6 y 18 años. La modalidad de los talleres son semanales, según las edades también hay diferentes propuestas, pero bueno, siempre el objetivo es que los chicos puedan desarrollarse en arte, ciencia y tecnología y de la mano de esta propuesta del Ministerio de Educación. En estos tres años, ¿qué evaluación hacen? La verdad que muy positiva, muchísima gente se acerca al espacio. Al tener una matrícula abierta durante todo el año, eso también hace que la gente pueda incorporarse o los niños puedan incorporarse durante todo el ciclo. Y sobre todo, digamos, la evaluación positiva de muchos proyectos desarrollados, muchos chicos que alcanzaron, la verdad, muchísimos objetivos que esperábamos. Así que bueno, realmente creo que una evaluación positiva no solo desde el proyecto, sino también desde el Ministerio de Educación de la Provincia, el Ministerio de Educación de la Nación, que son quienes acompañan este proyecto, y los papás, que son los que acercan a los chicos, los jóvenes que proponen y siguen proponiendo proyectos, así que muy positivos y con una expectativa muy grande para este 2019. ¿Se acercan muchos chicos a este edificio? Sí, realmente tenemos una convocatoria muy buena, sobre todo en las vacaciones, que sabemos que los chicos están con más tiempo, que sepan que estamos acá en la Ciudad Cultural, de martes a sábados, de martes a viernes de 9 a 18 horas, y los sábados de 14 a 18 horas. ¿Están a tiempo de ingresar a los talleres todavía? Sí, totalmente. Los invitamos a través de nuestras redes sociales, de nuestra página de Facebook, Infinito por descubrir Jujuy, a ver los calendarios semanales. Gracias.